El negro Solohada, como nosotros lo conocemos, en Santa Cruz, se quedó con sus sanciones. Las mató, iba a las asambleas, hacía oír la voz. ¿Cuándo fue? Disculpé. En el año 2009 se establece que el cuarto domingo de octubre van a ser las elecciones presidenciales o parlamentarias. El aniversario. Y después muere Kirchner. Y este año, el cuarto domingo de octubre, es el 27 de octubre. El negro, cuando tuvo algún ahorro en la comisión de fomento, compró acciones de YPF. ¿Qué es lo que quieren? Que la gente no recuerde a Néstor Kirchner, como seguramente lo va a recordar. Eso es lo que están haciendo. Les conté la historia de este negro, porque es la historia de muchos que no llegaron ahí. ¿Cuántos señores llevó usted con él? Disculpeme. Desde el año 86. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. ¡Suscríbete al canal!